Ya, pues mi niño ¿cómo lo encontró? Ya, ¿estabas llorando? Pero está un ratito al lado de ella, pues invítala con ella. Pero invítala a ella a hacerla junta, pues yo la invitaré a la cocina junta. Ah, ya, pero tú dile que yo quiero estar contigo, ayúdame, yo la invitaré a cocinarle, ya el plato. Ya, relajes, relajes, ya te amo, te quedas, chao. Saludos. ¿Qué quiere la también?